Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Yo pienso que la actitud, sencillo, yo pienso que la actitud tomada por el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, el pasado jueves, confirma, confirma una vez más el gran estadista que es, que más que esos intereses personales piensa en la tierra de Duarte Sánchez y Mella. Un joven que lo acompañó al Presidente a una entrega de 3.000 títulos en una de esas visitas sorpresas, escuchen bien, le dijo, señor Presidente, usted se va porque la Constitución no se lo permite, pero ¿y con quién usted lo piensa dejar? Lo voy a dejar con un discípulo mío, que le va a dar continuidad a la visita sorpresa, que la va a multiplicar Gonzalo Castillo. Le voy a dejar con el mismo que en Obras Públicas hizo el trabajo vial. Aquí antes, escuchen bien, el que se quedaba en una carretera, lo atracaban y lo mataban. Y hoy más de un millón de personas han sido auxiliadas con una simple llamada a las 3 de la mañana. Por ese nuevo 1-1, las vidas que se han salvado. Señor Presidente, gracias. Lo dije hace un mes y dos semanas atrás. Danilo Medina, mi Presidente, le pido que le levante la mano antes del 6 de octubre a Gonzalo Castillo. Gracias por complacerme. Gracias, señor Presidente, porque el pasado jueves, una vez más, me confirma el hombre que es. Al decirle a su tierra, le voy a dejar con un discípulo mío, no lo voy a dejar con uno de atrás, ¿no? Con uno que dijo que el ser humano, él mismo hace 400 años, yo no puedo votar por ese hombre, porque el ser humano ha evolucionado. Hoy está el Instagram, el Twitter, el Facebook, las redes sociales. Señor Presidente, Danilo Medina, gracias, porque ya no hay duda, Gonzalo Castillo es la sangre nueva. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.